El documental Santo Domingo del director español radicado en el país, José Enrique Pintor Pinky, que narra con relevantes figuras dominicanas cómo sucedió el descubrimiento y posterior colonización de la isla, fue la producción cinematográfica encargada de aperturar el festival. Destacar cuáles son las primacías de la ciudad de Santo Domingo, la importancia de nuestro país en el mundo, en el desarrollo de lo que se llama el nuevo mundo y sobre todo tocar la fibra sensible sobre el tema de los derechos de los indígenas y los derechos de la humanidad. José Enrique Pintor, aparte de este importante documental que es un aporte valiosísimo para la cultura dominicana, este mes de enero está cerrando la película Culpable, de la que también nos estuvo conversando. Culpable es que es un proyecto que ya estaba prácticamente en terminación desde hacía tiempo y coincide ahora con Santo Domingo, pero sí, es un año importante para nosotros. Otras figuras que han estado desfilando por esta alfombra. ¡Tierra! ¡Tierra Vista! Soy la voz que predica en el desierto de las conciencias que el Señor está mirando desde las alturas. Decid con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios. Cuando Bartolomé Colón decidió crear un nuevo emplazamiento urbano como el más importante en perspectiva, lo hizo con el nombre de Santo Domingo. ¿Por qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas? A partir de ahí, España comienza a cuestionarse la legitimidad de la conquista y la colonización de América. ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados sin darnos de gobernia y curarvos de sus enfermedades? ¿Que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren? Y por mejor decir, ¡los matáis! ¿Y qué cuidado tenéis de que los constrinden y conozcan a su Dios y Creador? Probablemente sea la homilía que más ha influido en la historia de la humanidad después de la de Jesucristo en la última fe. ¿Estos no son hombres? Fue la primera defensa pública de los derechos humanos en la historia de la humanidad, Oriente y Occidente. ¡Suscríbete al canal!